¿Qué tal a todas? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, chicas, bienvenidas a mi canal. Hoy tenemos un video un poquito diferente y esto es porque quiero ampliar un poco los temas de belleza. Como les comenté en el primer video del 2019, este es un canal de bienestar, no solamente es un canal de maquillaje y muchas de las cosas que a mí me interesan son las que yo les quiero compartir a ustedes. Yo tengo unas uñas muy especiales, unas manos que gracias a Dios me permiten hacer muchas cosas, pero he estado teniendo un poquito de batalla con las manos porque las mojo mucho por lavar los platos o porque el clima está un poco frío y se me reseca la piel y lo que más me afecta en todo esto son mis uñas. Entonces, tengo que darle un mantenimiento especial, tengo que darle un mantenimiento más seguido y he estado probando muchísimas cosas para que mis uñas se vean un poquito mejor. Por eso, este video lo voy a dedicar a dos productos que estoy empezando a utilizar. Les quiero mostrar a ustedes cómo los utilizo, más que productos, sí son productos, pero son artefactos. Quiero mostrarles cómo los utilizo, de qué manera yo les saco provecho a estas dos cosas para tener mis uñas un poco más arregladas. Recuerden que hago televisión, no puedo andar con las uñas feas y a veces me siento más cerca y es como bastante incómodo no tener las uñas bonitas. A mí el esmalte de uñas me dura muy poquito. Estoy tratando, estoy tratando, estoy buscando la manera de que mis uñas se ven mejor. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no vas y te haces manicura en un salón para que te las arreglen? Sencillamente porque no me gusta. No me gusta, mis chicas, creo que cada quien tiene su forma de hacer sus cosas. Hay gente que le encanta ir al salón para que le arreglen las manos y los pies. Yo soy un poquito más delicada con esos temas y me gusta hacerlo yo. Me gusta cuidarme mis manos y mis pies yo. Me gusta encargarme de esas cosas yo. Seguramente no soy la única, si a ti también te gusta arreglar las uñas en casa, déjamelo saber en la caja de comentarios. Pero bueno, chicas, lo que les voy a presentar el día de hoy son dos productos. Este es el Nail Polisher de Miniso, como les comenté ya en dos videos. Este producto ya yo lo había comprado, este producto ya yo lo había utilizado, se lo dejé a mi mamá. Y me costó mucho conseguirlo nuevamente en la tienda Miniso porque estaba agotado, por alguna razón será. Este producto la verdad yo lo recomiendo si tú te vas a arreglar las uñas en casa. Esto no es un producto de uso profesional. Esto no es que si tú haces uñas y te dedicas a arreglar las uñas, esto te va a funcionar perfectamente, sencillamente porque estos cabezales son delicados. Esto es desechable. Entonces, después de varios usos que tú le des en casa, muy probablemente vas a tener que comprar el cartucho para hacer el reemplazo. Este tiene un costo de $199 pesos y básicamente es una herramienta en donde tú, con estos diferentes cabezales, y se los voy a estar explicando a lo largo de este video para que vean cómo lo utilizo, vas a lograr acabados diferentes en tus uñas. Para pulirlas, para cortarlas, para quitarte de repente callosidades. Otro de los productos que también voy a estarles presentando en este video y para explicarles cómo lo utilizo, es este Nail Dryer que es un secador de esmalte de uñas. Este producto comenta también que tiene una lámpara LED que te puede servir entonces para productos en gel. Desde ya les digo a mis chicas, no funciona para productos en gel. Al menos a mí no me ha funcionado para productos en gel. Yo estuve comprando esmaltes en gel y prebases para las uñas antes del esmalte en gel y lo utilicé con esta lámpara. Nunca se secó. Las cosas como son. Miniso ofrece esto como si fuese una lámpara también para gel. No es para gel. Pero sí seca bastante bien las uñas. Una recomendación que les voy a dar antes de que se compren esto es que tengan en cuenta que van a necesitar baterías. Este utiliza baterías doble A y este utiliza baterías triple A. Entonces, lo que yo les aconsejo es que compren un tipo de baterías como estas que son baterías recargables con su cargador. Esto al momento de que ya el aparato se te apague porque se quedó sin pila, sencillamente lo conectas a la electricidad, lo cargas y siempre vas a tener entonces tus aparatos ahí al día cargados y listos para utilizarse. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que luego compramos esto. Esto cuesta $249 pesos. Chicas, un paquete de baterías desechables te puede costar lo mismo. Te puede costar $200 pesos. Si le vamos a sacar provecho a estos productos, hagámoslo de manera inteligente. Las baterías te van a salir mucho más costosas a la larga. Si tienes baterías recargables, mucho mejor. Si no las tienes, eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, creo que ya habiéndoles comentado esto, vamos a ver el paso a paso de cómo utilizo estos dos aparatitos de Miniso. Espero les guste. Si les parece útil este video, al final, por favor, regálenme una manito arriba. Ya saben que publico miércoles y domingo. Les dejo el tutorial. Ya yo arreglé esta mano para no hacer este video súper largo. Esta es la limadora. Esta es la máquina para secar el esmalte de uñas. Estos son los cabezales que vienen con esta máquina específicamente. Y por aquí estuve comprando el reemplazo de estos cabezales. Dos juegos más porque estos se desgastan con el uso. El paquete de la máquina viene de esta forma. Es la máquina en sí y los cuatro cabezales. Este es el botón de encendido y apagado que viene además con una velocidad. O más bien con dos velocidades. Una velocidad media y una velocidad un poco más rápida. La encendemos. La pulsamos de nuevo para una velocidad más rápida. Y con una tercera pulsada se apaga. Una tapa de protección para el cabezal. Y esta es la base donde vamos a estar aplicando los diferentes cabezales. Son cuatro cabezales. Este sería para retirar callosidades que podamos tener en nuestros dedos. Esto sirve tanto para las manos como para los pies. Este es el cabezal que se llama File. Este es para limar las uñas en sí. Es como una lima un poquito más gruesita. El cabezal Buff sirve entonces para limar la superficie de la uña. Ahora cuando lo esté haciendo les voy a explicar de qué manera me gusta hacerlo. Y de qué manera podemos utilizarlo para que nuestras uñas no se maltraten. Y por último tenemos el cabezal Polish. Que es específicamente para darle brillo a las uñas. Entonces aquí sencillamente lo colocamos de esta manera. Ahora, encendemos la máquina. Si lo queremos en una velocidad más rápida. Y lo apagamos. Y bueno, ahora sí voy a explicarles cómo utilizo esto para arreglar mis uñitas en casa. Y la primera punta que voy a utilizar es esta gris que está por acá. Que es para remover callos. Yo la verdad no tengo callos en mis dedos, ni en las manos, ni en los pies. Afortunadamente no sufro de eso. Pero este está súper súper chévere para eliminar restos de piel muerta. Que podamos tener alrededor de nuestros dedos. Restos de cutícula. Yo les aconsejo que lo hagan con muchísimo cuidado. Porque esto lima, mis chicas. Podemos tener entonces esa intención de dejar súper súper pulidos nuestros dedos. Pero podríamos entonces irritar un poco nuestra piel. Este me gusta utilizarlo en la velocidad más baja. Y apenas pasándolo sobre la superficie de nuestra piel. Para retirar cualquier exceso de piel muerta. Ahora voy a utilizar el segundo cabezal que es el file. Precisamente para limar mis uñas. Este también me gusta utilizarlo con la velocidad más baja. Porque lima bastante, bastante fuerte, bastante rápido. Y hay que hacerlo con cuidadito para que no nos vayamos a deformar nuestra uña. Para que no nos vamos a animar de más. Yo apenas estoy dejando crecer las mías. Y hay unas que están un poquito más largas que las otras. Pero este cabezal me gusta muchísimo porque hace un trabajo bastante rápido. Este es solamente para limar bordes porque si lo aplican sobre la uña se las va a limar demasiado. Este es específicamente digamos para rebajar el largo de la uña. Pasamos al tercer cabezal que es este que se llama Buffer. Este es mi cabezal favorito de esta máquina. Y la vez anterior que compré esta máquina abusé de este cabezal. Porque la verdad es que te quita toda esa capa muerta de uñas. Si tienes uñas escamosas. Esto básicamente es una lija muy, muy suavecita. Prácticamente ni se siente que fuese nada rasposo. Y aquí digamos que está el peligro de esta punta. Porque si la pasas en exceso sobre tu uña se te va a volver muy finita y se te va a debilitar. Este me gusta utilizarlo entonces a la velocidad más baja y aplicando rápidamente sobre la uña. No abusen de esta punta porque les digo les puede dejar la uña debilita. No abusen de esta punta. Por último voy a estar utilizando este cabezal que es el Polisher. Que es para dar brillo a la uña. Este sí me gusta utilizarlo en la velocidad más alta. Y no tengo digamos limitación con respecto al tiempo de uso de este cabezal. Porque este básicamente es para dar brillo a la uña. Este no la raspa, no la lima. Sino que la deja súper brillantita. No voy a estar aplicando nada para retirar este polvito que fue digamos lo que limó el cabezal anterior. Para que vean qué brillante queda cuando utilizamos este cabezal. Este me gusta muchísimo. Casi me encanta de verdad este cabezal. Miren qué brillantes y qué bonitas se ven las uñas. A mí me parece súper súper chévere utilizar este tipo de cosas en casa. Porque puedes darle un mantenimiento semanal a tus manos, a tus uñas. Que siempre se vean bonitas y arregladas. Ahora voy a aplicar un poco de quita de esmalte para limpiar un poquito esto. Y vamos a pasar a utilizar este secador. Y voy a estar utilizando The Beauty Secrets. Esta acetona derivada de plantas. Siento que es un producto un poquito más noble con las uñas. Sobre todo yo que las tengo bastante, bastante débiles, delicadas. Ahí estoy aplicándome productos sobre mis uñitas para que se mejoren, se recuperen. Esto que está aquí es la quemadura que me hice hace ya unas semanas. Ya recuperé mi piel. Ya no tengo nada, pero sí me quedó un poco la mancha. Aquí me estoy aplicando aceite de rosa mosqueta para ir bajando esta mancha. Y ya yo les iré contando cómo va mejorando mi piel. Y esto que tengo acá es una picadura. Como pueden ver, soy súper alérgica. Y ya teniendo limpia mis uñitas libres de restos de uñas. Fíjense que siguen brillando muchísimo. A pesar de que me apliqué quita de esmalte. Vamos a ver cómo funciona esta maquinita que también me ha gustado muchísimo. Mis chicas, esta máquina es súper, súper pequeñita. Muy práctica. Me gusta mucho porque casi que es portátil. Como les decía en el video anterior donde les hablaba de estos productos. Me gusta la practicidad, el tamaño de esta máquina. Porque la puedo tomar. Así se pueden estar secando mis uñas. Y yo puedo estar escribiendo en la computadora. De verdad, para mí eso es un factor súper importante. Hablándoles ya de la máquina en sí. Por acá está el encendido de la lámpara. Esto tiene una lámpara según UV para secar productos en gel. La verdad, no seca productos en gel. Eso tengo que decírselos. Chicas, esto es para secar esmaltes normales. Ahí sí debo comentarles que la chica que me atendió en Miniso me mintió. Creo que ella a lo mejor ni sabía lo que yo le estaba preguntando. Pero bueno, no está padre que a uno le vendan algo que no es. Eso se los hago saber. Esto seca esmaltes. Nada más. También les recomiendo entonces que utilicen baterías recargables. Esta utiliza tres baterías triple A. Y la máquina ya queda lista para usarse. Esta tiene acá el botón de UV encendido. Lo pulsamos y fíjense que ahí tiene una lucecita morada que según es la luz para secar productos en gel. No, no es cierto. No seca nada de eso. Pero entonces al pulsar el ventilador se enciende y eso es lo que va a hacer que se seque nuestro esmalte. Lo primero que voy a estar aplicando es este endurecedor con extracto de ajo. Esto me ha ayudado muchísimo para que mis uñas se fortalezcan y comiencen a crecer. Y durante este tiempo donde estoy tratando de que mis uñas crezcan estoy aplicando esmaltes claros. Esto con la intención de que me duren un poquito más y que tenga que aplicar menos acetona en la uña al momento de retirarlo. Así que me voy a ir con un esmalte claro. Este me gusta muchísimo. Este lo consigo en Solid Beauty. Chicas, otra cosa que estoy utilizando es este aceite para la cutícula. Este es un aceite de la marca OPI. Tengo mucho tiempo usándolo y me gusta mucho al momento de aplicar mi esmalte de uñas. Ya para finalizar, esto hace que la cutícula se retrase, digamos el crecimiento de la cutícula se retrase. Y lo voy a aplicar en el borde. Y también en la parte de abajo de la uña. Esto con la intención de que la cutícula también tarde más en crecer y que no se nos endurezca esa piel. Porque ese, digamos, es el problema que yo más tengo. Mis cutículas casi siempre están endurecidas. Y para complementar uso un aceite de almendras. Aquí la verdad no utilizo mucho. Apenas tomo un poquito lo que en mi mano alcanza a tomar. Y lo aplico en el resto de las manos. Las froto. Chicas, si tal vez se pregunten cuánto tiempo utilizo yo la máquina para que se seque el esmalte. Entonces, yo aplico una primera capa de esmalte. Meto la mano un minuto en la maquinita. Esto pueden hacerlo con la luz apagada porque la verdad la luz no va a marcar ninguna diferencia. Solo que la batería se les va a gastar más rápido. Entonces, tras pasado ese minuto, tanteo un poquito la uña. Siento que no se ha secado por completo. Lo puedo dejar 30 segundos más. Y luego voy con la uña gordita. La del dedo gordito. Porque no caben los cinco dedos en la mano. Y de esta manera entonces aplico la primera capa de esmalte. Que en este caso es este endurecedor. Y luego aplico la segunda capa de esmalte. Que sería cualquier brillo o cualquier esmalte de color. Luego vuelvo a meter la mano en la maquinita por un minuto, minuto y medio. Vuelvo a tantear por una esquinita. Ya saben, no lo hagan encima porque se les puede maltratar el esmalte. Por una esquinita. Y si siento que no ha terminado de secar, lo dejo 30 segundos más. O un minuto más. Esto deben hacerlo capa por capa. No apliquen dos capas de esmalte. Y solamente metan la mano porque se va a tardar muchísimo más el esmalte en secarse. Y probablemente no van a tener un resultado tan óptimo y tan bueno. Y esta rutina de limar y pulir mis uñas la puedo estar utilizando cada 10 días. Semanal siento que puede ser muy agresivo para las uñas. Semanal yo estaría utilizando estos dos cabezales. Es tanto para quitar el exceso de piel alrededor de los dedos. Cualquier callosidad que tengamos. Y esta que es el file para limar las uñas. Esto sí lo puedo hacer semanal. Ahora está el buff que es para limar la parte de arriba. Yo no les recomiendo que lo utilicen tan seguido. Esto pueden utilizarlo cada 15 días. Y como les digo, con mucha suavidad sobre la uña. Sin extendernos en tiempo sobre la uña. Porque se las puede debilitar. Y el último cabezal que es el polish. Que es este que está acá. El que tiene puesto la maquinita. Sí me gusta utilizarlo semanal. Porque eso va a mantener el brillo sobre la uña. La secadora de uñas. Entonces sí la utilizo cada vez que aplico cualquier esmalte sobre mis uñas. Me gusta utilizarla. Esta la considero muy práctica. Muy útil. A muy buen precio. La verdad. Estos productos no son de uso profesional. Mis chicas. Estos son productos para utilizar en casa. Mis chicas. Hasta aquí llegó este video. Yo estoy grabando este intro ya varios días después. De haberme arreglado las uñas. Y así van. No me las he vuelto a arreglar después de ese día. Esto fue. Si no me equivoco. Hoy estamos a miércoles. Esto lo hice probablemente el viernes de la semana pasada. Creo que fue el viernes de la semana pasada que grabé esto. Las uñas están bastante bien. El esmalte todavía se conserva. Creo que estar aplicando el producto de Bisú me está cayendo bastante bien. Yo sigo obviamente mojándome las manos todos los días. Uso guantes para lavar los platos y todo. Y estoy por instalar ya nuevamente mi máquina lavaplatos porque me está haciendo muchísima falta. Siento que el agua de verdad y el jabón destruye las manos y las pone muy muy resecas. Pero bueno. Sigo utilizando también el aceite de almendras. Aquí lo tengo. Este aceitito muy económico. Me costó algunos 20 pesos en el supermercado. Les digo lo uso todas las noches. Yo sencillamente tomo un poquito así lo que está en mi mano y ya lo aplico sobre las manos. Esto trato de hacerlo todas las noches. Trato de aplicarme crema todos los días también. Y el aceite en la cutícula. Ese que les mostré en el video o este también de almendras dulces. También me funciona para que se mantengan hidratadas. Siento que esta rutina me ha ayudado bastante. Siento que esto va a hacer que mis uñas a la larga se mantengan más fuertes, más bonitas y más presentables. Porque al final eso es lo que estamos buscando, que las manos se vean sanas, se vean lindas. Estos dos aparatos a mí me han funcionado. Si tú los tienes, por favor déjame tu experiencia utilizándolos en la parte de abajo. Si no los tienes y te interesa comprarlos, también me gustaría saber si lo vas a hacer pronto. Y si lo haces y los usas, por favor déjamelo en la caja de comentarios. Aquí la idea es que hagamos compras inteligentes. Esta es mi experiencia. No te quedes solamente con esta reseña. Busca en internet. Busca las experiencias de otras personas para que así puedas tener una opinión más completa y hagas una compra más acertada. Espero que te haya gustado este video, que te haya sido útil. Ya lo sabes. De ser así, regálame una manito arriba. Suscríbete a este canal. Y tú y yo nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Chau.